¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Como siempre, después del informativo comenzamos Ágora en Canal 7 Televalencia. Hoy les hemos preparado una tertulia especial. Vamos a hablar y mucho a lo largo de esta noche del intrusismo médico. Dicen que es la suplantación de la identidad profesional médica y además está considerado como delito por la ley ya que puede poner en riesgo la vida de las personas. Hablamos de algo serio. Queremos concienciar esta noche a los valencianos de esta práctica que se está produciendo en la actualidad, el intrusismo médico. Les presento, contamos esta noche con contertulios de nivel. Está con nosotros la presidenta del Colegio de Médicos, doctora Mercedes Hurtado. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Mucho que contar y sobre todo dar y explicar a los ciudadanos esta situación preocupante. Sí, pues mucho porque estamos hablando de unas prácticas muy dañinas para la sociedad, para la salud de los pacientes y que además dañan la imagen profesional del médico, claro. Pues mucho que comentar esta noche. Bienvenida también con nosotros el presidente de Abacu, la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios, don Fernando Moner. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Y bienvenido a Abacu. También mucho que aportar porque precisamente han firmado recientemente un convenio con el Colegio de Médicos. Sí, porque hemos creído que era un tema fundamental. Estamos hablando de la seguridad, la salud de los ciudadanos y yo creo que entre el Colegio de Médicos y la Asociación de Consumidores lo que tenemos que hacer es motivar a los ciudadanos, informar a los ciudadanos y si se encuentran en este tipo de situaciones o información que deriva de todo esto, pues que no se queden sentados en el sofá de casa, sino que vayan un pasito adelante. Mucho por hacer. Mucho todavía. Gracias Fernando Moner. Es doctor, es presidente de la Comisión de Intrusismo que se ha creado en esta institución, en el Colegio de Médicos. Doctor Rafael Torres, buenas noches. Hola, buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. Hablaremos ya de casos de denuncias que ya han habido en la Comunidad Valenciana. Sí, ya han habido y hubo incluso uno muy espectacular que salió en la prensa, pero aparte de este hay varios y esta era una necesidad que estaba ahí, ya tocaba por varias causas que ahora comentaremos. Bienvenido también, gracias doctor. Nuestra cuarta contertulia es abogada, experta en penal y miembro de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia del ICAP. Ángela Coquillas, buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenida. También mucho que conocer sobre la parte jurídica. Sí, efectivamente el intrusismo está castigado en el Código Penal como delito y bueno, yo creo que sí que es importante que establezcamos qué conducta, son las que sí pueden ser constitutivas de delito a los efectos de que los ciudadanos lo conozcan y puedan acudir a los tribunales. Venga, pues Ángela también bienvenida, buenas noches. Comenzamos y qué mejor que hacerlo con este vídeo. Es la campaña que ya ha comenzado el Colegio de Médicos de Valencia con la colaboración de Abacu. ¿Qué es esto de lo que hablamos esta noche? El intrusismo médico. Colegio de Médicos de Valencia ¿Qué es el intrusismo médico? Atento, porque este es un mensaje muy importante para tu salud. Cuando se trata del bienestar de los tuyos, es fundamental contar con un buen profesional. Lamentablemente, en ocasiones, hay personas que están dispuestas a hacerse pasar por lo que no son para jugar con la salud de los demás. Un problema que se conoce como intrusismo. ¿A quién podemos considerar como intrusos? En principio, pueden ser estudiantes de medicina que no han completado sus estudios y trabajan en una clínica, profesionales a los que no se les ha convalidado el título por algún motivo, y en la mayoría de los casos simples caraduras sin vinculación alguna con la medicina. ¿Pero realmente es peligroso? Sí, mucho. En ocasiones, estos intrusos solo han recibido algún curso y no tienen en ningún caso los conocimientos de un profesional médico. No solo serán incapaces de realizar un diagnóstico, en muchos casos provocarán complicaciones que podrían agravarse hasta llegar a poner en riesgo la propia vida del paciente. ¿Verdad que es un tema muy serio? ¿Qué nos puede hacer sospechar? Algunos elementos pueden ponernos en alerta. Si en la clínica no se muestra el título universitario, si el profesional médico no cuenta con un número de colegiación obligatoria, si las instalaciones presentan algún tipo de deficiencia o aspecto fuera de lo normal. ¿Qué debemos hacer? En caso de que tengamos alguna duda fundada, lo primero que tenemos que hacer es ponernos en contacto con el Colegio de Médicos. En el caso de Valencia puedes contactar a través de la web o a través de las redes sociales buscando Colegio de Médicos de Valencia. El colegio es quien vela por la profesionalidad de sus miembros. Te confirmarán si quien te atiende puede tratarse de un tramposo y, llegado el caso, actuarán de forma inmediata. Si no te es posible acudir al colegio, también puedes dirigirte a la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios, a Bacu. Por último, recuerda, es muy importante tener en cuenta estas recomendaciones para evitarnos problemas que pueden ser muy serios. Puedes ampliar información en la web del Colegio de Médicos de Valencia. Hablamos algo que preocupa y es que estamos poniendo en riesgo la vida de las personas a diferencia de otros intrusismos en otras profesiones, doctora y presidenta del colegio. Pues sí, como ya he dicho antes, desde luego estamos con la salud no se juega y como queda patente en el vídeo, pues un mal diagnóstico porque desconocimiento puede llegar a un mal tratamiento y a unas complicaciones o incluso a la muerte del paciente. ¿Qué hicieron sonar las alarmas? ¿Ponerse en sobreaviso? ¿Se están produciendo estas prácticas? Sí, sí, se están produciendo y siempre se han producido. Siempre ha habido algún caso de cuando van saliendo, sospechamos que hay más. Entonces, por eso recientemente hemos creado la Comisión contra el Intrusismo y desde el Colegio de Médicos vamos a ser muy duros en este aspecto porque se trata de proteger la salud de la población. Don Fernando Monero, desde el punto de vista del consumidor se sospecha que hay más intrusismo del que se denuncia. ¿Por qué? Porque no tenemos concienciación, porque vemos a una persona con una bata blanca y ya es como estamos ante un médico. Sí, yo creo que los reparos habituales hay que tener en cuenta que en primer lugar si tú entras a cualquier centro médico o cualquier clínica o a cualquier despacho de un profesional es difícil que lo primero que entres es para pedirle, oiga, denme la documentación que acredito que usted tiene, la formación, etc. Es algo que no solemos hacer. Que no solemos hacer y yo creo que mal hecho. De hecho nosotros el tema del intrusismo ya no médico, el profesional en general, en todos los casos estamos diciendo que por supuesto tienen que ser profesionales con la formación de vida y la acreditación de vida, pero es que como bien decía Mercedes, aquí lo que se está jugando es con la vida, es decir, nosotros hemos tenido casos donde a la persona se le han recetado 7 o 8 productos diferentes. Entonces por un lado está el daño desde el punto de vista de la salud, pero es que por otro lado está que esa persona en ese caso concreto a lo mejor ha invertido 200 o 300 euros en productos que en algunos casos pueden ser inocuos porque a lo mejor son naturales o son, pero al final cualquier tipo de producto que vamos a ingerir puede tener una percusión. Porque tan malo es, por ejemplo, no tomarse unas vitaminas si tiene necesidad como tomarse un exceso de las mismas. Entonces al final un médico, un profesional con una formación adecuada es el que te va a pautar. Entonces aquí yo creo que los consumidores el primer problema que tiene es el miedo a reclamar cuando se trata de un médico, de un abogado, de un arquitecto. Son profesionales y perfectamente si dan algún problema se puede reclamar contra ellos, pero sobre todo la formación. Bueno, luego daremos las pautas como también explicaba en el vídeo de cómo reconocer este tipo de intrusismo médico y qué podemos hacer evidentemente, pero queremos tener las primeras valoraciones de nuestros invitados. Doctor, ¿ha aumentado el intrusismo médico quizás también por la crisis económica? ¿Está asociado una cosa con la otra? No, yo no creo que sea la crisis económica, sino un poco la situación que vivimos en estos momentos, los medios de comunicación, internet y demás, hace que también todas las personas pues busquen una solución en estos medios que a veces les pueden llevar un camino equivocado. Surgen también nuevas tecnologías y nuevas formas de curarse que también un poco son desconocidos. Y por último, el intrusismo de siempre. Pero claro, entonces es mucho más, eso hace que realmente se haya llegado a esta conclusión, llegar a esta comisión, porque yo creo que son las causas de que esté aumentando más el intrusismo médico. Ya hay casos de denuncias, no sé si Ángela Coquillat tiene el dato de estas denuncias que han prosperado o no, estamos ante una consecuencia, tienen consecuencias legales importantes el intrusismo médico, ¿no? Por aclarar esta parte, la parte jurídica. Sí, vamos a ver, denuncias han habido siempre, no es uno de los delitos que más denuncias genere o más sentencias, que es lo que al final nosotros podemos conocer. Han habido toda la vida, durante muchos años, porque tampoco es un delito que haya aparecido ahora, sino que ya estaba en códigos penales. Son prácticas que se vayan produciendo, ¿no? Claro, era un delito que está hace muchos años en el código penal. Ahora se ha mantenido con la última reforma, incluso se ha agravado en algunas conductas y, bueno, sí que es verdad que lo que se penaliza es las conductas más graves. El derecho penal ampara conductas que sean de mucha gravedad y eso supone el que ejerce, efectivamente, sin el título académico. Ese sería uno de los supuestos, es decir, el que ejerce la medicina sin tener el título universitario superior de ser médico. Eso está castigado con una pena de multa y es delito. Lo que pasa es que también en muchas ocasiones no aparece ese delito como solo. Ese delito nada más por realizar actos propios de la profesión sin tener la titulación académica, ya lo cometes, no exige que haya ningún resultado, pero en el supuesto, como decía la presidenta, de que con ese acto que hayas realizado hayas perjudicado físicamente a una persona desde unas lesiones hasta la muerte, eso también se castigaría con un concurso, es decir, sería otro delito aparte del delito de intrusismo. ¿Hay especialidades médicas en las que se suele dar más el intrusismo médico que otras, presidenta? Yo no diría especialidades médicas, diría en el campo de la medicina. En el campo de la medicina en general, diversas enfermedades sí que se dan a ciertos campos de medicina, digamos, se dan más a, por ejemplo, la estética, la dermatología, se dan un poco más a que haya intrusismo por parte de otros profesionales que no son médicos, entrando en campos que son de la medicina. Cada uno tiene que limitarse a su campo y no meterse en enfermedad, en diagnóstico y en tratamiento, que es poder y potestad del médico. Estética, sobre todo, Fernando Moner, desde Abacu me imagino que también tienen bastante experiencia en esto. Sí, yo creo que fue uno de los campos que quizá llevó más casos, porque al final yo creo que cuando se detectan los casos de intrusismo es porque ha habido un efecto, es decir, cuando tenemos una persona que viene con un implante mamario, con cualquier tipo de problema normalmente de estética y obviamente lo que le han hecho es un destrozo. Entonces, en ese caso es cuando empezamos a dilumbrar que aquí hay algo raro y ese algo raro conlleva, pues que hemos visto, por ejemplo, teóricas clínicas de estética donde se hacía cirugía en unas condiciones higiénicos sanitarias de pena, de pena. Entonces, este tipo de situaciones, pero al final, claro, el problema es que muchas veces el consumidor lo detecta cuando ya tiene el problema. Cuando ha sufrido una intervención, esa intervención le ha supuesto un varapal increíble, entonces ha ido a los médicos de suelo social o a médicos... Para intentar reparar lo que le han hecho. Exactamente. Entonces es cuando se ha descubierto toda la situación. Pero es complicado, pero sí que es verdad que los casos más hemos tenido han sido relacionados con el tema de estética en su momento. Desde la comisión de intrusismo del colegio también se han detectado estos datos, ¿no? Bueno, aparte de la estética diría también un poco todo lo que es el campo de la medicina turista, de la homeopatía, de la acupuntura. Es decir, yo creo que el pilar básico para no perdernos es el diagnóstico. Tiene que haber un diagnóstico previo para saber qué tratamiento es el que damos. Damos un tratamiento de un tipo, de otro tipo, un poco hacia donde vamos esa medicina integrativa, que es de lo más sencillo, lo más complejo, para que realmente no se equivoque un diagnóstico, se paute un mal tratamiento y perdamos el tiempo con problemas como pueda ser la muerte. Y yo creo que ahora también un poco lo que nos planteamos desde aquí no es solamente ya los casos gramosos y realmente muy punibles, sino también un poco, decir, cuidar por la salud, que es lo que el colegio de médicos está haciendo. Tiene la responsabilidad y por eso lo que hemos hecho este nuevo organigrama pionero en el Estado español, de decir, de juntar a todas las partes, todas las partes, pues los usuarios, el colegio de abogados, hicimos también, trabajamos con la fiscalía para que unamos y hagamos todo un organismo muy útil, rápido, eficaz, para que, como bien decía nuestro presidente Fernando, decía que también que en un momento de cuando tengas un problema sepas dónde acudir y ser muy rápidos. Fundamental en este caso. Por cierto, una duda, para ejercer como médico, ¿es obligatorio la colegiación? La colegiación, sí. Es obligatorio estar colegiado para ejercer la medicina. Y esto es muy importante porque es una forma que tenemos el colegio de médicos de control de todo esto. Entonces, si no está colegiado, no puede ejercer como médico aquí en España, en nuestro país. Algo que ocurre también en el tema de los abogados. Sí, efectivamente, los abogados para poder ejercer la profesión necesariamente tenemos que estar colegiados. Si ejerces la profesión sin estar colegiado, bueno, pues lo que tienes es una sanción administrativa. Pero muy diferente al colegio de médicos en este caso, ¿no? No, no, no. En principio es igual. O sea, es una sanción administrativa para ejercer sin estar colegiado. Pero, igual que antes, sí que había una falta, que era para todos los profesionales, en la que se decía que el que no estuviera colegiado cometía una falta y hacía un acto propio de la profesión que estaba ejerciendo. Esa falta ha desaparecido, con lo cual ya no hay ese amparo. Pero, efectivamente, si ejerces algún acto sin estar colegiado, pues tienes una sanción administrativa. E incluso, claro, dentro del colegio no se puede castigar deontológicamente a aquel que no es miembro del colegio. Pero sí que se le puede privar de poder ejercer cuando intente colegiarse durante un tiempo para castigar eso. Yo, perdón, lo que recomendaríamos desde el colegio de médicos es que cuando se vaya a contratar un médico, ya sea en la medicina pública, que esto se hace, y en la medicina privada también, que se le exija, además del título de médico, el certificado de colegiación. Porque el título de médico lo pueden falsificar, pero el certificado de colegiación lo tenemos en el colegio. Entonces, si se pide, está. Y si no está... Es que no está colegiado. Bueno, vamos con esta parte. ¿Cómo detectarlo, Fernando, desde el punto de vista de consumidor? ¿Qué nos puede decir? Esto pinta mal. Bueno, yo creo que en el vídeo se deja claro cuáles pueden ser las pistas. Es decir, un centro que no tiene unas condiciones muy normales para, obviamente, hacer una profesión, como en este caso, la medicina, el no tener títulos a lo largo y ancho de lo que es la consulta. Yo creo que tenemos unos profesionales que se siguen formando y no solamente tienen el de medicina, sino además luego tienen otros muchos de máster, etcétera, etcétera, que continúan haciendo, porque una de las ventajas que tienen nuestros profesionales médicos es que la formación no tiene parangón con el resto del mundo. Entonces, el consumidor lo que tiene que verificar son esas situaciones. Pero es más, si tiene todavía dudas, lo que tiene que hacer es directamente al colegio de médicos. Es decir, contactar y en ese momento hemos tenido casos donde había alguna duda, se ha contactado y no se tenía ningún dato y en ese momento se ha podido intentar cortar de raíz el problema. Pero al consumidor es muy complicado. Yo creo que aquí también las administraciones tienen que buscar sistemas mucho más ágiles para evitar que cualquiera pueda abrir mañana una clínica sin ningún tipo de problema, porque entre que abre la clínica y se le puede cerrar porque hay incumplido una serie de cosas y la hemos detectado, han pasado muchos meses y posiblemente muchos riesgos. Y muchos pacientes. Por lo tanto, es cierto esto que dice Fernando Moner, totalmente de acuerdo. ¿El mecanismo de la administración no ayuda? No, no ayuda. Por eso es un poco lo que hemos hecho esta comisión, para que sea muy ágil, donde realmente, como bien decía, o bien a BACU o bien al colegio de médicos, llamar simplemente por teléfono 963 35 51 10. Allí ya tenemos ya el personal adecuado para que recoja, te diga si es médico o no, y a partir de ahí ya lo sabe. Entonces, yo te diría también que hay muchos subterfugios de, tiene muchos títulos, o sea, no de hablar solamente de los títulos. Yo diría también el número de colegiado, que también lo falsifican. Creo que cuando se vea alguna cosa rara es cuando realmente hay que llamar al colegio de médicos y que te digan si es médico o no, porque se las conocen todas. Sí, desde el punto de vista legal, abogada, se las conocen todas, se falsifica incluso el número de colegiado. Sí, hay falsificación de títulos, que además el intrusismo es un delito que está dentro del capítulo dedicado a las falsedades. Se subsumen en ese delito de intrusismo las diferentes falsedades que se puedan hacer de la documentación. Yo, de todas maneras, sí que creo que hay dos cosas importantes. Yo creo que el ciudadano, en concreto, con lo que respeta al tema médico, no conoce que el médico, con el título académico, es el único que puede efectivamente diagnosticar y que puede dar un tratamiento. Yo creo que eso hay que explicarlo más a la sociedad, porque a lo mejor si lo explicaran este tipo de cosas que comentaba Fernando, de que llegas a una clínica y te pueden poner una prótesis y te pueden hacer una serie de cosas, yo creo que la gente tiene que tener conciencia que eso solo lo puede hacer un médico. Falta información, yo pienso que sí. Esa concienciación, sí, yo creo que falta. Sí, sí que falta. Pero también hay que tener en cuenta que estoy pensando yo, ahora conforme vamos hablando, y el paciente, la persona cuando está enferma, está un poco desesperada. Entonces, pedirle, llega preocupada por su enfermedad, por su patología, lo que quiere es que se la resuelvan. Pedirle que tenga seis o siete ojos y que vaya mirando a ver si está todo correcto, es también pedirle cosas. Entonces, pues bueno, tiene que ir acompañado, el paciente tiene que ir con un familiar y tienen que ver el buen hacer y confiar en principios. Si ven algo raro, entonces no dudar. Ayudemos un poco más a esto, en el vídeo se queda totalmente reflejado. ¿Qué cosas raras podemos ver más, doctor, en este sentido? Fernando Moner apuntaba bastantes, la falta de títulos, condiciones que a lo mejor nos llaman la atención, pero esto de llevar una bata blanca y de tener una secretaria por fuera, como nos decía anteriormente Fernando, y que le llame doctor, pues ya como que nos deja tranquilos, ¿no? Y esto no debe ser así. Sí, es que realmente las posibilidades son muchas e indiscutiblemente hay buenos actores. Y escenarios muy buenos también. Y escenarios muy buenos, es decir, cuando incluso el escenario es demasiado bueno, pues aún puede hacer más. Entonces yo lo que creo que la gente tiene que, cuando se da un diagnóstico, que se lo pongan por escrito. Sí. Que vea muy bien esa receta, de esa receta que tiene que estar y cómo te dan esa receta y qué ponen en esa receta. Porque a lo mejor ponen una asociación y ponen CO, colegiado, que significa como colegiado, o sea que será todo tipo. Entonces yo creo que lo que se tiene que aprender es a exigir que cuando digan, mire, usted le diagnosticamos esto, por favor, pónganlo por escrito. Porque todo lo que se pone por escrito es lo que luego se puede llevar a cualquier sitio. Entonces se tiene que pedir información por escrito. De palabra las cosas se las lleva el viento. Entonces es, oiga, mire, es que yo le he diagnosticado esto. Bueno, muy bien, pónganmelo por escrito. Sí, además es una receta privada que obviamente ver el número de colegiado. En las recetas privadas tienen que ir el número de colegiado. Tienen que poner el número de colegiado, el nombre del doctor. Es decir, muchas veces son, en algunas ocasiones, cuando hemos detectado esta situación, es una hoja en blanco con un garabato, donde te ponen siete productos y al final el garabato. Entonces, yo, y además, yo creo que Mercedes lo ha dicho muy bien. Es decir, cuando vamos al médico ya vamos condicionados. Primero, por nuestro estado de salud. Segundo, porque obviamente vamos al médico. Y el médico tiene... Y nadie nos hace pensar que estamos ante una situación ilegal. Exactamente. Entonces, yo me parece muy bien eso de, siempre tenemos que ir acompañados, de las personas que enferman, de hecho, cuando vamos a un hospital, alguna operación, al final, quienes firman muchas veces, en caso de situaciones graves, es el acompañante, el familiar. Pero eso es bueno porque él es el que puede detectar. El otro está preocupado en su problema y en su enfermedad o en sus síntomas. El que le acompaña es el que puede detectar algún tipo de situación rara. Bueno, pues es importante ir acompañado siempre a una consulta médica cuando sospechemos, ¿no? Sí, sí, me parece muy interesante lo que ha dicho Fernando. Lo veo, es que no encuentra simplemente una firma. Entonces, ¿qué pone allí? Que lo firmen y si le dicen cualquier cosa, todo escrito. El ser escrito condiciona las situaciones. Y a medida que se piden que eso quede constancia, ya se dan cuenta el que está cometiendo intrusismo, de que aquello se le puede tambalear. Detectamos que algo no está claro, sospechamos que estamos ante un intrusismo médico, llamamos al Colegio de Médicos y nos dicen que no es médico esta persona con la que hemos estado. ¿Qué hacemos? Bueno, pues si nos dicen que no es médico, inmediatamente podemos denunciar los hechos, tanto ante el Colegio de Médicos, o sea, comunicar ante el Colegio de Médicos. ¿Directamente? Comunicar al Colegio de Médicos la situación. El que haya sido perjudicado directamente por el delito puede ir a cualquier comisaría o al juzgado de guardia y a redactar una denuncia. Y también el Colegio de Médicos, porque también es perjudicado por esa actividad que está realizando el que no lo es, pues puede también denunciar, además en principio en nuestro derecho, cualquiera puede denunciar cualquier delito, aunque no sea perjudicado directo. Con lo cual, ahí en ese momento, se empezaría a poner en marcha la máquina de lo que es un procedimiento penal. El problema del procedimiento penal es que, claro, el que es un intruso, pues también sabe hacer las cosas para que haya pocas posibilidades. ¿Y cómo suelen operar? Como decías, nada por escrito, ¿no? Claro, el tema es ese que en muchas ocasiones no dan nada por escrito, que es difícil acreditar que está realizando actos propios de la profesión, que es lo que el Código Penal se rige por un principio de legalidad, por un principio de intervención mínima del derecho penal. Entonces, claro, todo eso tiene que acreditarse en la fase de instrucción para que luego pueda pasar a un juicio oral, y eso no es fácil. Yo creo que ha dicho muchas cosas interesantes, por supuesto, pero ha habido una que yo creo que es importante, porque muchas veces el consumidor tiene miedo a... Claro, por eso no prosperan tantas denuncias como a lo mejor tuvieran. Entonces, no tiene que ir a nombre de Pepito Pérez. Es decir, perfectamente asumimos, o el colegio, o Abacu, la responsabilidad de ir nosotros contra ese establecimiento, con lo cual Pepito Pérez o Ana tal no tiene por qué aparecer. Entonces, ese es un miedo que mucha gente tiene y dice, uff, es que si me meto en esto, ahora, meterme en estas historias, ¿para qué? Que no se preocupen, que nos pongan en contacto del colegio o de Abacu, y nosotros nos encargaremos de que su nombre no aparezca en nada, porque lo que trata es de quitar a ese hombre del mercado, que no pueda volver a ser. Y si luego ha tenido secuelas o ha tenido algún tipo de situación física, entonces, en ese momento, sí ya que habría que iniciar una acción donde esta persona tendría que estar. ¿Cómo es el proceso en cuanto se produce esta llamada al colegio de médicos? Entonces, eso es realmente la función de esta comisión. Es decir, que la persona no tenga por qué personas la experiencia de cuando vas a hacer una denuncia, como no esté muy claro, no prospera, gastarse dinero. Entonces, es mucho más fácil, lo que decíamos, llamas al colegio de médicos por medio de Abacu o directamente al colegio, y nosotros ya nos encargamos de hacer todo esto. Nos encargamos de saber si es médico, nos encargamos de llevarlo a la fiscalía, nos encargamos de recabar más información y incluso personarnos si nos hace falta con una acusación particular. O sea que esa es, digamos, un poco lo que hace, digamos, lo bueno de esta comisión, lo ágil de esta comisión, es que hace toda esa labor que a un ciudadano le pueda costar llevarle adelante por su dinero, por su... La lentitud también. Es decir, cubrimos todo esto que esperamos también de todos los políticos, de todo el sistema judicial, también que aclare mucho para que entre todos, todos los que estamos sentados aquí en esta mesa, podamos hacer que esto sea muy fácil y que este tipo que estamos aquí haciendo en Valencia, ya está mucha gente dentro del Estado español viendo a ver cómo funcionamos para que realmente funcione en todo el Estado español y esto deje de... pase a otro segundo lugar, no como un primer lugar como está ahora. que hemos sido pioneros a nivel nacional de esta... Somos pioneros. ...experiencia de esta comisión, que nos están mirando un poco con lupa a ver esto, saber qué han hecho. Sí, es que estamos trabajando ya mucho tiempo, entonces ahora cuando la nueva ejecutiva nos lo planteamos y lo que no quisimos es hacer una cosa más. O sea, o no lo planteamos, pensamos, lo valoramos, creo que estamos todos... Yo estoy contento porque estamos todos los que tenemos que estar y hemos conseguido ese operativo ágil para que podamos solucionar estos temas de una forma ya eficiente. Porque esto se viene dando desde hace mucho tiempo, en eso, pues desde Abacu me imagino que tienen también mucha experiencia al respecto, pero que faltaba, ¿no? Quizás este eslabón importantísimo, este apoyo... Yo creo que el eslabón más importante. El colegio de médicos. Claro, poner un sistema ágil, estar de acuerdo tanto la administración de justicia como los profesionales y los representantes de los ciudadanos y que el ciudadano desde su casa envíe un correo electrónico y con eso se inicia un trámite para sacar a un señor que obviamente está provocando o puede provocar grandes problemas de la circulación profesional. Entonces yo creo que este era el eslabón importante, es decir, teníamos eslabones, pero teníamos que unirlo y yo creo que este... Está claro que llevamos poco tiempo, que necesita su recorrido, pero yo creo que esto en cuestión de meses se tiene que multiplicar en el resto de comunidades autónomas porque al final lo que nos importa es que este tipo de situaciones no entren solamente en Valencia, sino que no entren en la comunidad, que no entren en España y que al final solamente los verdaderos profesionales son los que tengan su espacio. Porque volvemos de nuevo a las consecuencias, se está poniendo en riesgo la vida de las personas presidentas. Exacto, y como dice Fernando, no solamente una llama de teléfono, un mail, también las redes sociales y bueno, es muy importante, ya lo hemos dicho con esta comisión que hemos creado, porque dentro de las funciones de los colegios profesionales está el garantizar que la sociedad esté atendida por auténticos profesionales y en el caso de los médicos garantizar que es un médico el que está atendiendo a un paciente, bueno, eso es de cajón, eso es de cajón y si no es así es muy peligroso para la salud pública. Lo que sí que es cierto también creo que ha salido a lo largo de la tertulia, presidenta, que sí que han proliferado en los últimos tiempos plantas bajas, de clínicas prácticamente por toda la ciudad que en la mayoría afortunadamente sí que están por profesionales, colegiados, que tampoco nos lleve esto a la confusión, ¿no? Claro, es que es complicado porque sí que hay en muchos, pero ante todo pues estar atentos, si algo suena mal, si algo huele mal, si algo no concuerda, informarse, ante todo informarse, hay que estar informados. Nos decía al principio que sí que ya habían dos denuncias ya. Sí, bueno, tres, hemos empezado. una falsa, ¿eh? Ha habido una que sí que hemos comprobado últimamente, la última permanente que sí que no se ha reglado. Nosotros hemos establecido ya un protocolo desde el momento que llega y el primero es comprobar si el médico no y a partir del otro si tenemos información o no tenemos información, recabamos más información o lo llevamos directamente a fiscalía. Entonces estamos ahí pero estamos empezando a rodar. ¿Nos puede dar algún detalle de estas dos denuncias que han habido? Sin decir nombres, evidentemente. Bueno, pues entre otras cosas, mira, nos encontramos con ese famoso papel que una firma sin nombre y nada con muchas cosas allí escritas y entonces era esto y además unas técnicas que no estaban muy claras de lo que hacían entonces claramente no era un médico. ¿De estética? No, no era de estética, era más bien una consulta médica dentro del campo podríamos hablar de medicina turista y demás, que ahí es un tema donde hay muchísimo tema porque una cosa es dar un consejo y otra cosa es hacer un diagnóstico. El diagnóstico, como bien decía, hay que concienciar que es lo que hacemos y para eso nos preparamos casi 10 años para intentar hacerlo lo mejor posible porque ya no es un problema, es un problema de salud y hoy en día que estamos muy preocupados afortunadamente por la salud ya no es que hay una muerte o no sino que nuestra capacidad biológica no sufra y que realmente tengamos el tratamiento adecuado para cada momento y que realmente pues nuestra salud se mantenga lo mejor posible. Entonces, era un caso un poco de este tipo y bueno es el que también estamos llevando pero es que claro ahora en estos momentos estamos puliendo la maquinaria estamos preparando el coche estamos preparando el bolido. Bueno, pues interesante denominador común como decíamos antes un poco por la manera de actuar Sí, luego yo también creo que a veces viene del ciudadano que efectivamente pone una queja porque ha visto algo raro y muchas veces también viene de los profesionales de verdad porque el ciudadano como le falla el intruso no hace bien probablemente su trabajo acude a otro y cuando vienen al despacho a veces algunas personas y te empiezan a decir cuál ha sido el trato en mi caso con el abogado pues no sé a veces sí que te planteas decir, bueno, a ver si es que esta persona o sea que no solo se detecta por parte del ciudadano y entre compañeros sí que es habitual comprobar entre compañeros muchas veces también es fácil que detectes algo raro y que digas uy, eso les comentaba yo que nosotros como abogados sí que tenemos una aplicación del Consejo General de la Abogacía donde la tenemos en el propio móvil donde ponemos el nombre y te dice si está colegiado en qué provincia dónde tiene su despacho entonces es fácil el poder al menos tú decir uy, a ver si esta persona porque muchas veces con lo que te cuenta el cliente ya detectas la concienciación también importantísima señor Moner entre los propios profesionales aquí sí que hay más concienciación que entre los usuarios lo que pasa es que también existe mucha más facilidad es decir yo recuerdo por ejemplo un caso donde una señora entró a un sitio que ponía centro médico y preguntó por el médico y le dijeron que no había entonces claro esa circunstancia te llama la atención pero al mismo tiempo utilizar el nombre o por ejemplo el nombre de algún sitio con una similitud a clínica o a centro eso al consumidor ya le induce a pensar en una cosa yo además me parece que los primeros que se tendrían tendrían que incluso multiplicar el efecto serían los profesionales es decir si yo soy médico voy por la calle paseando y cuando vea cardiólogo tal o médico tal no voy a conocer a todos pero enseguida voy a ver si veo algo raro voy a detectarlo yo antes como profesional que el consumidor que el ciudadano entonces yo creo que también es bueno que los pruebas profesionales detecten esta situación nos ayudan a detectarlo y que también por supuesto que yo sé que más de uno lo está haciendo sí colabora evidentemente presidenta pacientes que van a lo mejor a un médico y quién le ha tratado y resulta que lo que le está contando el paciente este señor entonces entre los profesionales también ese profesional ir al colegio y decir oye que aquí hay un compañero que no pinta bien o eso también esto pasa sí que pasaba y pasaba de compañeros como bien dices que son los primeros porque a lo mejor se les pone al lado de la consulta a otra persona que no es médico y se lo pone en el mismo patio en el minuto entonces pero qué pasaba hasta ahora antes de esta comisión que la persona que llegaba tenía que hacer la denuncia aunque lo fuera por medio del colegio a nivel personal con todo esto con todo lo que implicaba ahora lo que podemos hacer es que simplemente lo dice y ya la comisión en la que se pone en marcha es decir que ese es el yo creo que la diferencia fundamental de esta comisión que es un salto cualitativo muy importante para llevarlo adelante y además un poco también no está aquí la fiscalía pero también un poco pues también tuvimos los contactos ya previos hicimos unas conferencias del colegio de médicos para trabajar todos los ámbitos implicados englobamos varios colectivos el abacu el colegio de abogados el colegio de médicos fiscalía un tema gravísimo un tema importante que hoy hemos querido abordar esta noche en canal 7 falsos médicos el intrusismo médico seguiríamos horas y horas hablando con nuestros contertulios pero el tiempo no nos da para más les voy a pedir un mensaje final a nuestros cuatro invitados que representan pues partes importantes de la sociedad para evitar este tema fundamental que hemos abordado esta noche comenzamos por la abogada Ángela Coquillati miembro de la junta del ICAP cuál sería su mensaje para ese ciudadano que nos está viendo bueno pues mi mensaje la verdad es que sería concienciar a los ciudadanos también a los profesionales que yo creo que en eso están mucho más concienciados en lo que es una profesión en lo que supone llegar a una profesión y que cualquier alarma que salte o les aparezca pues en principio que acudan yo creo que el derecho penal no es la vía para solucionar los problemas probablemente será la última vía pero sí que creo que bueno que el que haya comisiones y organismos como el que ha formado el colegio de médicos creo que es importante porque ampara mucho al ciudadano y eso le viene bien porque si encima de enfermo tienes un problema jurídico pues todavía se complica más gracias por estar con nosotros esta noche buenas noches doctor Rafael Torres su mensaje breve por favor como presidente de la comisión pues le diría que afortunadamente aquí en Valencia hay muy buenos profesionales médicos en los cuales se pueden dirigir en todo tipo de especialidades y ramas de la medicina y que con la salud no se juega bueno buen mensaje gracias doctor Fernando Moner su mensaje pues el mensaje es muy sencillo el colegio de médicos en colaboración con Avacu ha puesto una herramienta para los ciudadanos y hay que utilizarla porque obviamente la salud es lo más importante que tenemos y debemos cuidarla gracias también señor Moner buenas noches doctora y presidenta del colegio ¿cuál sería su mensaje? pues mi mensaje es después de todo esto de un poco de tranquilidad tranquilidad para el ciudadano porque sepa que está el colegio de médicos con diversos colectivos en el tema que está vigilante y que va a certificar que todos los profesionales que les atienden son auténticamente profesionales muy bien pues gracias también Mercedes su todas buenas noches hasta siempre a los cuatro nos vamos terminamos así ahora especial intrusismo médico les veo ya el próximo lunes con cuatro diputados autonómicos hablaremos de la actualidad valenciana gracias por estar ahí buenas noches gracias Gracias.